El día de ayer, la Conagua, después de realizar unas mediciones, se pudo determinar que está descartado el que haya una fuente de aportación directa del río Sabinas a la mina de Pinavete. Este es un dato muy importante. Además de todo esto, ya se tienen resultados preliminares de los estudios de geofísica, en donde ya se determinó un punto posible de oquedad entre ambas minas, entre Pinavete y Conchas Norte. Desde ayer ya se está realizando una perforación de un pozo en este punto para poder establecer un estudio a profundidad y se va a introducir una cámara para conocer las condiciones al interior e iniciar, cuando concluyan los estudios, este número de barrenos que vamos a construir entre ambas minas para que empiece la disminución contundente de agua en la mina de Pinavete. Por último, señor presidente, el volumen estimado de agua desfogado desde el pasado 3 de agosto es de 445 mil metros cúbicos, el volumen de agua desfogado en las últimas 24 horas es de 53 mil 309 metros cúbicos y continuamos con los barrenos instalados y además con en los pozos las bombas que nos han permitido tener un desfogue muy importante de 651 litros por segundo. Ya por último, tengo los datos de los niveles de los pozos a las 10 de la mañana, son de 32 metros en el pozo número 2, en el pozo número 3 de 34 y en el pozo número 4 de 31. Los niveles están disminuyendo, como se ve en esta gráfica, se ve muy determinante que empieza a disminuir. Los mantengo informados, señor presidente, quedo a sus órdenes.